Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Parece que al sector financiero no le duran ni dos días las alegrías. La rebaja de Ritina Grecia y la nacionalización de la CAMP vuelven a teñir este sector de negativo. Vamos a analizar qué perspectivas tiene con Javier Flores, analista de Dragon Parencea. Fidimilio Javier, ¿qué tal? Hola, muy bien, ¿qué tal? Comencemos primero por algo que ha afectado mucho al sector financiero positivamente, eso sí, el viernes, las medidas a las que llegó el Eurogrupo para el segundo rescate de Grecia y los créditos preventivos para economías europeas en problemas que le parecen a estas medidas. Bueno, positivo que en la enésima reunión por fin se han puesto a hacer los deberes y han salido con medidas concretas. Lo peor ha pasado en este sentido respecto de la crisis griega, pero no está todo claro todavía. Hemos conocido unas medidas que nos gustan mucho respecto de los créditos preventivos, lo cual debería evitar el contagio a países que no están rescatados ni en esa situación, caso de España, por ejemplo, pero bueno, pero casi, es como que nos están rescatando sin decirlo. Del lado negativo es que se hablaba de participación del sector privado por una cifra importante, 50.000 millones de euros, pero no se concreta, no se baja a tierras y dice cómo se va a hacer eso. No olvidemos tampoco que esta modificación del Fondo Europeo de Rescate tiene que ser aprobada por cada uno de los países, con lo cual no es algo tan rápido, ahora cada país tiene que aprobarlo, con lo cual nos va a llevar unas semanas para que todo esto que está sobre el papel se lleve a la práctica. Con lo cual nos esperan todavía unas semanas de nervios, tensión, y no sería descartable incluso que Grecia pudiera verse en un problema de liquidez todavía para hacer frente a alguno de los pagos que tiene por delante. Con lo cual, lo peor ha pasado, pero no está solucionado ni mucho menos. Entonces, con este escenario por detrás, ¿el IBEX en qué tendencia está o va a estar en estos meses? Pensamos que vamos a seguir lo que queda de verano al menos lateral, es decir, ni veremos nuevos máximos, no pensamos que el índice vaya a estar por encima de 10.400, 10.500 de nuevo consistente, tampoco pensamos que vayamos a perder los mínimos anteriores y que lo vayamos a ver por debajo de 9.400, pero aquí estamos en lateral. Lo que recomendamos es esperar caídas y aprovecharlas para tomar posiciones y cuando tengamos una pequeña rentabilidad salir y volver a quedarnos en liquidez. Esa sería la estrategia en este movimiento lateral que pensamos que todavía va a durar un poco. Y le quería preguntar por las cajas de ahorros, porque una cotizada en la cama ha sido nacionalizada, luego están Bankia y Banca Cívica que parece que mantienen el precio. ¿Cómo valora todo esto la situación en este sector? Bueno, hay varias situaciones. Bankia y Banca Cívica han pasado su particular test de estrés al lograr salir a bolsa en el contexto en el que estamos, positivo desde ese punto de vista. Ahora bien, la cotización pues ahora es el mercado el que manda y los inversores están viendo que no confían, al menos en el corto plazo, en que la rentabilidad vaya a ser interesante. En respecto de otras cajas, pues estamos viendo que en el caso de algunas cajas, su historia se parece mucho más a la historia de Alibaba y los 40 ladrones que a la historia de una entidad financiera que debe tener una gestión profesional y seria. Mientras eso no se resuelva y es uno de los puntos pendientes del sistema financiero español en la parte de las cajas, ese control político pues no se podrá resolver la situación. Hay mucho por hacer. Entonces, ¿en el sector financiero cotizado ve alguna oportunidad al alza o a la baja en el IOS 35? Realmente aprovecharíamos cualquier caída importante para tomar posiciones al alza. Si lo hacemos en el sector financiero nos iríamos a los principales bancos, Santander, BBVA sobre todo, y huiríamos de la banca mediana que hemos visto que está teniendo dificultades en sus resultados y desde luego de las cajas, no estaríamos ahí, solamente en grandes bancos. Y luego pues valores concretos que nos puedan gustar, como el caso de Supermercados Día, la petrolera Repsol, o vigilando los mínimos, pues incluso técnicas reunidas que han sufrido un castigo importante y debería remontar parte de la caída, al menos en la segunda mitad del año. Y nos vamos a Estados Unidos porque hay un sector que parece que lo está haciendo muy bien, al menos a juzgar por los resultados que están presentando el tecnológico. ¿Cómo lo ve? Muy bien. La verdad que están sorprendiendo. Por eso dio el campanazo Apple al nuevamente batir todas las estimaciones y vender muchos más iPads y iPhones de lo esperado y parecen imparables. Esa es la tendencia y si es así se van a beneficiar no solamente Apple, también los fabricantes de chips y los competidores. Hoy, por ejemplo, publica Amazon sus resultados y somos positivos. De hecho, uno de los drivers o de los catalizadores del valor en los próximos meses va a ser precisamente su entrada en el mercado de los tablets. Amazon va a lanzar su propio tablet para competir con el iPad de Apple. Pensamos que hay mercado para todos. Su propio servicio de cloud también o de contenidos en la red y esto lo va a hacer apoyándose en su inmejorable red de distribución o estructura que ya le permite vender por Internet donde es líder. Entonces, somos muy positivos sobre Amazon, por ejemplo. Hemos hablado de Europa, de Estados Unidos, la tercera punta de los emergentes. Indias subetipos, sorpresivamente, se están sobrecalentando los emergentes. Los emergentes están cumpliendo el papel que se esperaba y están siguiendo el guión. De hecho, lo están siguiendo muy bien. Es decir, el miedo que teníamos hace un año es que pudiese haber un aterrizaje forzoso o muy duro de los emergentes y que no fuese suave. Sin embargo, lo están haciendo de un modo, pensamos, que suave. Están pudiendo subir tipos. Ahora que se ha relajado, ha pasado ya la política cuantitativa de la FED, ya no tienen tanta presión a la baja y pueden subir más cómodamente tipos. No tienen esa presión sobre sus divisas. Y esto lo estamos viendo en China y en India. Entonces, nos parece positivo ver estos momentos de tipos a lanza, poco a poco y graduales, que ayuden a que su economía siga creciendo, pero no se descontrole. Y a pocos días de que ya termine julio, ¿qué balance hace de este mes tan intenso? Pues podría haber sido peor. La realidad es que con todas las amenazas y riesgos que nos han estado rondando, el tema del techo de deuda en Estados Unidos, que a ver si se resuelve en el último minuto, que parece que así será la crisis de deuda soberana en Europa, España al borde también del abismo con niveles muy peligrosos en su rentabilidad, bueno, a 10 años y en la prima de riesgo, pues a pesar de ello los resultados empresariales están saliendo buenos y es que la bolsa está en uno de sus mejores momentos por valoración y por todas las empresas, la realidad es que están ganando más dinero que nunca y sin embargo eso nos está siempre reflejando en las cotizaciones por estos miedos que al final tienen componente político. El riesgo que nos está frenando en las subidas es totalmente político, tanto en Estados Unidos como en Europa. Entonces, ¿dónde nos recomendaría usted que nos fijáramos? Pensamos que ahora es momento de entrar, o sea, aprovecharíamos recortes nuevamente para tomar posiciones, no solo en el corto plazo, para entrar y salir cuando estemos a este rango lateral, sino quien quiera de verdad aprovechar estas valoraciones. La bolsa está en una de sus valoraciones más atractivas en mucho tiempo, es uno de los mejores momentos, no voy a decir en años, pero 100 meses para entrar en bolsa y deberíamos aprovechar. No dejarnos llevar por ese rumrum político y esos titulares y esa dialéctica en los medios de comunicación cuando escuchamos a Obama o a Merkel, sino ir a lo que importa que son los resultados empresariales, la economía que está progresando positivamente e invertir por lo tanto. Pues nos vamos a quedar con estas recomendaciones, Javier Flores, en la lista de Dragon Carnage se hace, muchas gracias. Muchas gracias a vosotras, Estrategias de Inversión. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra página web estrategiasdeinversión.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!